Y es que en el día de hoy, Wiskito y yo estamos muy animados, tan animados que me han puesto la corona que pone la chica del mono azul porque vamos a venir nada más y nada menos que a ver las candidatas de rena infantil de este 2024. Si quieres conocer más sobre ellas, ver lo que ocurre aquí detrás, acompáñanos porque Wiskito y yo estamos súper animados. Wiskito y yo estamos muy animados. Ella es Carla Rodríguez Hernández y es candidata número 6. Hola Carla, ¿cómo te encuentras? Bien. Estás muy guapa, a ver, dame una vueltita, dale una vueltita a la cámara. ¡Qué guapa! Cuéntame, ¿ya saliste? ¿Cómo te sientes? Mejor. Mejor. ¿Antes que estabas nerviosa? Sí, un poco, pero ya mejor. ¿Puedes contarnos cómo ha sido tu experiencia de participar en estos carnavales? Que como desde que aprendí a hablar de pequeña, dije quiero ser reina del carnaval. O sea, que es una ilusión, es un sueño para ti. Sí. Es un sueño, es realidad. Es realidad. Y bueno, cuando estuviste en el escenario, ¿cómo te sentiste? Un poco nerviosa, pero bien. ¿Y podías ver a la gente con todos los focos? Sí, a mis padres, a mi madre, que estuvieron con globos amarillos y rosas, y morados, creo. Y que me hicieron un cartel también, que no sé quién me lo hizo, pero me hicieron un cartel con mi nombre y con mi número. Qué bonito, qué bonita la sorpresa, ¿verdad? Cuéntame, cuando tú te enteraste que ibas a ser una de las candidatas, ¿qué fue lo primero que hiciste? Pues darle ganas y que salga bien. ¿Y el traje te pesaba mucho? Que va, yo podía estar con el niño. Pues muy bien, pues mucha suerte, a ver lo que pasa con el veredicto, pero tienes que tener en cuenta que ya eres una de las ganadoras, porque has conseguido cumplir tu sueño, lo tienes que tener muy en cuenta, ¿vale? Vale. Venga, pues un besito a la cámara. Ella es Miranda Lorte Rodríguez, candidata número 5. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Te pusiste nerviosa? Cuéntame todo lo que sentiste en ese escenario. Me puse un poco nerviosa, pero luego ya en el escenario se me quitaron los nervios. ¿Y pudiste saber a tu familia? Sí. Qué bueno, bueno, ser una de las candidatas era una de tus ilusiones, ¿cómo te enteraste de que fuiste una? Pues porque me presenté y lo quise repetir. O sea, ¿ya te has presentado antes? ¡Qué bueno! O sea, que ya los nervios no son los mismos. No. Mira, antes que nada, estás hoy muy guapa. Estás muy guapa. A ver, vamos a dar una vueltita para que la cámara te vea. ¡Qué belleza! ¡Muy bien! ¿Estás nerviosa con lo que diga el jurado o ya estás acostumbrada? No, no estoy nerviosa. Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Y tu fantasía cómo se llama? Lista para brillar. Y más o menos de qué trata. ¿Nos puedes contar algo de tu fantasía? ¿De cómo es el traje? Sí, o de los colores, de algo, de lo más que te guste de tu traje. El maquillaje. El maquillaje, o sea, el maquillaje que tienes ahora puesto. Así que tienes un montón de perlitas, qué guapa estás. Gracias. Bueno, pues mucha suerte, pero ya eres una de las reinas simplemente por el hecho de haber estado aquí, que te tienes que sentir súper orgullosa de ti. Vamos a darle un súper beso a la cámara y una súper bonita despedida y mucha suerte, cielo. ¿Vale? Venga, un súper besito a la cámara. Ella es Naysha Kripalani-Dancani, candidata número 2, y va a contarnos cómo se siente. ¿Cómo estás? Me siento muy nerviosa y, no sé, siento como unos nervios, pero creo que me lo estoy pasando súper bien. Te lo estás pasando bien. ¿Repetirías la experiencia y ya te has vuelto a presentar? ¿Cómo fue un poco el trayectoria hasta estar aquí? Cuando me eligieron como a ser candidata, yo me puse muy contenta y empecé, y era como uno de mis sueños, hacer una candidata. ¿Y qué es lo más que te gusta de tu traje? El Ganesha que está detrás. ¿Cómo se llama tu fantasía? La suerte la reparto yo. La suerte la repartes tú, qué bueno. ¿Puedes dar una vuelta a la cámara? A ver, a ver, a ver, una vueltita, por favor. Pero qué guapa está. Bueno, pues mucha suerte. Es solo el hecho de estar aquí y eres una de las ganadoras, y lo tienes que saber, que eso es súper, súper bonito, que todas ya son ganadoras. Y nada, mucha suerte, y pase lo que pase, a disfrutar de los carnavales. ¿Te gusta el carnaval? Un montón. Qué bueno. Pues nada, un besito súper fuerte. ¿Vamos a darle a la cámara? Y nos despedimos contigo. Chao. Whisky y yo estamos con Carla Yanes Hernández, candidata número 11. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Ya saliste al escenario? Cuéntanos, cuéntanos. Pues la verdad que ha sido una maravilla, y pues bueno, aunque no quede, pues al menos me he quedado con la emoción de disfrutarlo. Claro, que lo más importante es eso, se lo estoy diciendo a todas tus compañeras, que ella solo el hecho de estar aquí y ya eres una ganadora. Sí, hombre, todas las que pasan por aquí son reinas y ganadoras, lo único que después hay segunda y pues queda, pero... Pero, pero es que todavía no se ha dicho nada, no saques conclusiones. Mira, ¿tú sabes cómo se llama él? ¿Cómo? Se llama Whisky, es un mono carnavalero, es el mono carnavalero de Carnal 10. ¿En serio? Sí, bueno, cuéntanos, ¿cómo se llama tu fantasía? Tejiendo la vida. Tejiendo la vida, que nombre más bonito, ¿no? Sí, pero es un hombre bonito. Es precioso. ¿Y qué es lo más que te gusta de tu traje o de lo que te han puesto hoy? Pues me encanta mi vestido y me encanta mi traje, que está ahí mismo. Qué bonito. Está ahí mismo, ¿vamos a verlo? Vale. Venga, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Qué es lo más que te gusta ahora mismo de lo que estás viendo? Los ositos, porque yo, uno, si te fijas, llevo la corredita de él. Ah. No, lo llevo en la mano, lo llevo en la mano, eso lo llevo en la mano, sí. Y después ahí llevo una espada. Qué guay. Oye, es una fantasía tu traje, ¿eh? Sí, gracias. Sí. Bueno, princesa, danos una vueltita antes que nada para verte. Uy, espera, espera, que no cabe en la mano. Bueno, vamos a terminar dándole un besito a la cámara. Ok. Chao. Ella es Leonor García Fernández, candidata número 13. Bueno, cuéntanos, ¿qué más has dicho que te has puesto a llorar? ¿Te ha dado la emoción? Nada, hago la emoción porque es un poco de mi sueño y me ha puesto a llorar como loca. Pero eso es súper bonito, cumplir sueños, ¿eh? Y eres una de las ganadoras el día de hoy. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se llama tu fantasía? Melodía. ¿Melodía? Y así ya veo que está lleno de teclas. ¿Cuál es tu parte favorita del traje? Las teclas y el reloj. Qué bonito, qué bonito. Y de tu maquillaje y de tu traje, ¿qué es lo más que te gusta? De esto, de todo lo que tengo, el casco y el maquillaje. Es que tienes unas perlitas preciosas. Claro, sí. A ver, vamos a darte una vueltita, a ver. Una vueltita de princesa, por favor, muy bien. Bueno, ¿cuál fue tu reacción al enterarte de que ibas a ser una de las candidatas? Pues, ponerme a llorar. Estaba en un cumpleaños y me puso a llorar como loca y estaba como a preguntarse qué le pasó. Y bueno, ¿cómo ha sido trabajar con tu diseñador? Bien, bien. Sencillito, yo creo. Qué bueno. ¿Y en el escenario qué has sentido? Pues, mucha alegría, mucha felicidad y mucho carnaval. Claro. ¿Has podido ver a quienes te venieron a ver? Sí, muchísimo. Estaban con los globos. ¡Qué bueno! Oye, eso es maravilloso. Pues nada, vamos a despedirnos dándole un besito a la cámara. Ella es Ainhoa Rodríguez Adrián, candidata número 12. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien de estar aquí y me encantó el salir y todo eso. ¿Qué sentiste cuando estabas en el escenario? Dinos un poco tu sensación desde que estabas pisando, esa subida. Al principio muchos nervios, pero ya después al pisar el escenario se me fue todo. ¿Y lo disfrutaste? Sí, un montón. Eso es lo más importante. ¿Podías distinguir a las personas o con los focos no se podía? Con los focos no se podía, pero las fancartas, los globos y todo eso, sí. ¡Qué bueno! ¿Cuál fue tu reacción al enterarte de que ibas a ser una de las candidatas a regna infantil? Sí, fue súper guay porque yo era mi sueño y pues lo conseguí. ¿Lo conseguiste? Sí. ¡Qué bueno! Pues nada, cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu traje y de lo que llevas puesto. Explícalo un poco a la cámara, a ver. Pues la verdad es que me gusta todo, de mi traje, de esto, de todo, me gusta. A mí me gusta mucho que han utilizado el tique dorado de Wonka. Sí. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Sí, la verdad. ¿Y cómo ha sido tu experiencia de trabajar con tu diseñador? Ha sido muy buena y me ha encantado. Sí. ¡Qué bonito! Pues nada, te dejamos disfrutar. Lo que le digo a todas las compañeras, que ya solo lo he hecho de estar aquí, ya todas son unas reinas y unas campeonas, que no lo podemos olvidar. A ver lo que pasa en el veredicto del jurado y a disfrutar de esos carnavales. ¿Qué es lo más que te gusta del carnaval? Todo. Todo. Esto, las comparsas, todo, la verdad. Qué bueno, pues nada, vamos a darte una vueltita así en la cámara y nos despedimos con esta belleza, con un besito. Ella es Jimena Herrera Rodríguez, candidata número 3. ¿Cómo te sientes hoy? Alegre. Alegre. Me encanta tu definición, o sea, es la respuesta que más me ha gustado. Cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Cómo estabas en ese escenario? No sé. Alegria. Alegría. Ella es la niña Alegría, te voy a llamar la niña Alegría, pero ¿te sentiste nerviosa? ¿No te sentiste nerviosa? ¿Qué? Cuéntanos algo más. No me sentí nerviosa. Bueno, me sentí un poco nerviosa. Un poco nerviosa. ¿Y podías ver al público? ¿O con las luces no se podía? Bueno, vi un poco de gente, solo. Solo. Qué guay. ¿Y llevas mucho tiempo ensayando? Sí. You know. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu traje? Mover la carroza. Mover la carroza. ¿No te pesa o un poquito? No, no me pesa. Qué bueno, qué guay. Mira, vamos a ver a que te des una vuelta en la cámara. ¿Una vueltita? ¿Una vueltita? Muy bien. Qué bien. ¿Y de tu maquillaje qué es lo que más te gusta? ¿Te gustan las perlitas aquí de colores que llevas? Sí. Sí. Qué bueno. ¿Y cuál fue tu reacción al enterarte de que ibas a ser una de las candidatas? Sorprendida y alegre. Y alegre. ¿No lloraste? ¿No se te escaparon las lágrimas de la alegría? Bueno, no. No. Mira, una cosa que les estoy diciendo a todas las compañeras. El hecho de estar aquí ya es ganar, ¿eh? Es yaceru. Ya eres una reina y ya eres una princesa. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Pues a disfrutar. ¿Te gustan mucho los carnavales? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de los carnavales? ¿La feria? ¿O no? ¿O no? Otra cosa. Eh... ver... a las murgas. ¿A las murgas? ¿Te gustan las murgas? ¿Viniste el otro día a verlas? No. Las vi por tele. Por tele. Qué guay. ¿Quién era tu favorita? Eh... no sé. Porque mi padre está en los mamelucos. No sé. Los mamelucos. Vamos a decir los mamelucos para que papi se quede contento. Sí. Pues muy guay. Bueno, vamos a darle un súper besito a la cámara, pero antes que nada quiero presentarte a alguien. Él es Whisquito. Es nuestro mono carnavalero. ¿Te gusta Whisquito? Sí. Mira, dice que se quiere presentar a candidato. ¿Tú qué le recomiendas? ¿Que se presente el próximo año? Sí. Lo que tú imagínate el traje para él, como tiene que ser súper pequeñito, ¿no? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Bueno, vamos a darle a los tres un súper besito a la cámara. Ella es Paula Alayon Mesa, candidata número 10. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta. Antes que nada, estás guapísima. Vamos a ver a que la cámara te graba un poquito. Te graba el look. Qué guapa. Oye, ¿qué es lo más que te gusta de tu traje? Eh, las gaviotas. Las gaviotas. ¿Cómo se llama tu fantasía? Mientras las estrellas brillen. Qué bonito. Tu tocado. Es muy bonito también, ¿eh? Gracias. ¿Ya saliste? Sí. Bueno, cuéntanos. ¿Qué sentiste subiendo por esa rampa? Todo, todo. Descríbelo. Un subidón. Un subidón. ¿Y cuando llegaste al escenario, cómo fue? ¿Te entró el subidón? ¿Subiste a controlarlo? No sé cómo decirlo. Se te olvidó todo. Por la emoción. Qué bueno. ¿Cómo te enteraste de que eras una de las candidatas? ¿Cómo lo viviste? Pues estaba viendo un show y me subieron al escenario y me lo preguntaron. Sí. ¿Y cuál fue tu reacción? Estaba muy contenta. ¿Se te escapa alguna una lagrimita de emoción? No. No. Ay, qué bueno. Pues nada. Lo que le digo a todas las compañeras, solo el hecho de estar aquí y eres una de las ganadoras. Sí. Que son todas reinas. ¿Qué es lo más que te gusta del carnaval? El carnaval de día. ¿Y de qué te vas a disfrazar este año? No lo sé. ¿No tienes nada pensado? En el cole me tengo que disfrazar de pintora. De pintora. Oye, a lo mejor te gusta y te lo llevas también para el carnaval de día. Sí. Qué bueno. ¿Y qué opinan tus amiguitas de clase de que vayan a verte en la tele? Sí, estaban allí todas las chicas de baile. Ah, ¿porque estás en un grupo de baile? Sí. ¿Y cómo se llama? Ballet Bianchi. Qué guay, qué bueno. Pues nada, te dejamos aquí a ver lo que pasa en el veredicto. Están súper guapas todas. Tú estás súper, súper guapa. Ay, mira la manicura y todo. Qué bonita, con su brillo. Genial. Pues nada, vamos a darle un súper besito a la cámara y nos despedimos. Chao, besito. Ella es Teodora Pérez Bencomo, candidata número 9. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy? Sí. Pues estaba, la verdad, un poquito nerviosa, pero cuando salí al escenario, vi a todo el público y me sentí más calmada con su apoyo. Sí. ¿Lo disfrutaste? Muchísimo. Eso es lo más importante. ¿Cómo te enteraste de que ibas a ser una de las candidatas? Pues yo iba a presentar el año pasado y yo me quedé con ganas de querer más. Entonces, mi madre, que es mi diseñadora, me enseñó el boceto de este traje y yo le dije que sí. Qué guay. ¿Cómo se llama tu fantasía? Súper califragilístico. Muy buen nombre. Claro, vas como Mary Poppins. A ver, date una vueltita. Qué guapa. Bueno, ¿y contemplas la posibilidad de presentarte otro año más o ya un tercero no tanto? No por edad. Claro, porque ¿cuántos años tienes? 12. Ah, bueno, pero seguramente tendrás planteado la adulta más adelante. La tengo muy planteada. Qué bueno, qué guay. ¿No te pusiste nada nerviosa? No, porque iba a confiar de que yo podía hacerlo. Claro, eso es lo más importante. Pero lo más importante es que has vuelto por año consecutivo y ya solo eso, eres una reina. O sea, se lo estoy diciendo a todas las niñas. Gracias. Para que lo tengan en cuenta. Sí, yo no vengo a ganar. Yo vengo a disfrutarlo porque es mi último año y si cae algo, pues cayó. Y si no cae nada, pues también bien. Pero también cae. ¿Sabes lo que cae? El estar aquí ya. Algo, ya. Sí, sí. Para mí estar aquí ya con las niñas disfrutándolo, hablando con ellas, viendo cómo montan el traje. Porque en un futuro a mí me gustaría diseñar algún traje, si es posible. Qué bonito. Entonces estoy aprendiendo, en parte. Claro, seguro que sí. ¿Y qué crees que es lo más complicado al final de diseñar un traje como este? Lo primero de todo, diría yo, hacer las figuras grandes. Porque, por ejemplo, yo tengo dos caballos en la parte de atrás y he tardado mucho tiempo en hacerlos. Y después encontrar la candidata perfecta para que se mueva tu traje. Porque aquí, tal vez en una niña más pequeña, el traje luce menos o no le queda bien el cambio de ropa. Claro, porque hubo un cambio de ropa en tu traje. Sí, hubo un cambio de ropa. Salí del traje y me cambié. ¿Y te resultó fácil, difícil? Al principio me quedé en blanco, pero después de un segundo ya me cambié. Qué bueno. Pues nada, disfrutar de los carnavales, a ver lo que pasa ahora en el veredicto. Y mucha suerte. Gracias. Vamos a darle un besito a la cámara. Ella es Aridia Mendoza León, primera candidata reina. Número uno, cuéntanos. ¿Cuántos añitos tienes? Seis. Seis. Mira, me encanta tu disfraz. Gracias. Estás preciosa. Gracias. ¿Cómo se llama tu fantasía? Una ola me arrastro de canadero en mi ilusión. ¡Qué guay! ¿Y qué es lo que más te gusta de tu disfraz? Me gusta nada más la cola. ¿La cola? ¿Nada más solo? O te digo yo que te gustará todo también, ¿no? Solo todo. Bueno, cuéntanos. ¿Cómo te enteraste de que ibas a ser una de las candidatas? La verdad es que no sé. No sé. ¿Pero tú te querías presentar? Sí. Tenemos al diseñador por aquí. Hola, muy buenas. Hola a todos. Pues yo soy el de Periseño y Aridia Mendoza, mi vecina. Que para ella soy como un tío, porque su madre es una de mis mejores amigas. Y su padre también. Entonces surgió la idea de presentarla y yo la veía tan pequeña, pero al final, seguro que sí. Y al final nos ha dado cachetadas a todos. Lo ha hecho, lo ha hecho fantástico. Parece que lo lleva haciendo todo. Entonces, chiquitita nada más en hacer, porque ha salido con mucho salero y mucho arte. Lo ha hecho muy bien. ¿Te has puesto nerviosa? Sí. Pero yo creo, por lo que me dice tu diseñador, lo has hecho muy bien. Un poco estoy nerviosa. Hombre, siempre hay nervios. Claro. Claro, el artisteo es así. Pero mira, lo que le digo a todas, ya el hecho de estar aquí, ya eres una de las reinas. Ya. Una de las princesas. Sí. Lo tienes que tener en cuenta. A disfrutar mucho de los carnavales, a pasarlo bien. Sí. ¿Quieres decir algo más a la cámara? ¿Algo de estos carnavales? Un besito. Le mando un beso a todos. Hasta a mi abuela, que me dijo que le mandaba un beso. ¡Ay, qué bonito! Vamos a darle un besito de los tres de despedida. ¡Feliz carnaval, familia! Whisky y yo estamos con Sierra Luz Álvarez Chinea, candidata número 7. Y nos va a contar su experiencia. Cuéntanos. Pues ha sido muy buena, la verdad, aunque no he ganado nada. Pero, a vivir. Mira, te digo una cosa. Lo más importante es que has llegado hasta aquí. Porque tú sabes la cantidad de niñas que quieren presentarse y que lo quieren hacer. Y lo has hecho. Y te tienes que sentir una reina. Porque mira lo guapa que estás hoy. Sí, la verdad es que sí, pero... No te preocupes. Mira, mi amor, ¿qué es lo más que te gusta de tu fantasía? ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mi fantasía es no dejes que tu frío corazón destruya el planeta. Y lo más que me gustó fue todo el traje porque me encantó. Y tu parte favorita del momento del escenario, ¿cuál fue? Cuando salí yo. ¡Qué guay! ¿Te pusiste nerviosa? Sí, un poquito. Pero yo creo que los nervios no se notan. Todo el que es artista se pone nervioso. Eso decía Bustamante Obisbal, uno de ellos. Sí. Bueno, vamos a darte una vueltita. Darte una vueltita por la cámara. Lúcete, lúcete. Mira, qué guapa estás. Está súper guapa. Bueno, ahora disfrutar de los carnavales. ¿Te gustan los carnavales? Sí. ¿Qué es lo más que te gusta del carnaval? Pues disfrazarse y salir por la calle disfrazada. Por supuesto que el carnaval queda muchísimo. Y queda la feria también. No sé si te gustará. Sí. Oye, ¿qué tal la experiencia de trabajar con tu diseñador? Pues muy bien, la verdad. Igual que mi diseñador, lo hice el traje con amor. Qué bonito. Eso es lo más importante. Bueno, dile algo a la cámara que quieras decirle. Quiero dar un saludo a mi diseñador que me ha ayudado. Qué bonito. Bueno, vamos a darle un súper beso a la cámara que está súper guapa hoy. Vamos a darle un besito. Ella es Valentina Siberio Gil, candidata número 8. Tenemos aquí una preciosa gatita. A ver, dame una vueltita. A ver, a ver, a ver. Olé, qué guapa está. Cuéntame, ¿cómo se llama tu fantasía? Entre juegos garabatos, mis mascotas se divierten un rato. Ay, qué bonito. ¿Te gustan los gatos? Sí. Tú sabes que a mí me encanta un... Bueno, yo tengo un gato que tiene un nombre muy largo y que me encanta. ¿Qué es lo más que te ha gustado de tu disfraz? Los gatos. Los gatos. A ver, vamos a verlo. ¿Cuál te gusta más? ¿Este es tu favorito o cuál? Sí, este. Vamos a acariciarlo así. Qué bonito. Qué bonito. Cuéntame, ¿y de tu traje qué es lo más que te gusta? Los gatos. ¿Y de lo que llevas puesto, mi amor? Los guantes. A ver, enséñalos en cámara cómo son. Claro, son como las uñitas de los gatos. ¿Te has puesto nerviosa en el escenario? Sí. Sí, me has puesto nerviosa. Pero te pusiste contenta, ¿no? ¿Te animaste? Sí. Bueno, cuando te enteraste de que ibas a ser una de las candidatas, ¿cómo te lo tomaste? ¿Qué hiciste? Eh, gané. ¿Un casting? ¿Qué hicieron? Sí. ¿Te pusiste muy feliz? ¿Te pusiste a llorar? Cuéntanos. Me puse feliz porque gané. Qué bonito. ¿Te lo has pasado muy bien hoy? Sí, me lo he pasado muy bien. Pues nada, disfrutar del carnaval. ¿Te vas a disfrutar de estos carnavales? ¿De qué? De Ana. ¿Quién es Ana? La que tiene dos trenzas. La que tiene dos trenzas, de unos dibujitos. Qué guay. Pues a disfrutar mucho de los carnavales que tenemos aquí, esta preciosa gatita. Vamos a dar un besito a la cámara y vamos a terminar esto. A ver. Y la reina infantil del carnaval de Santa Cruz de Tenerife es... ¡Candiraya número 4! Ella es Sofía Rodríguez Navarro, nuestra reina infantil del carnaval. Candidata número 4 y nos va a contar cómo se siente. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Qué pasó cuando en el escenario te nombraron a ti? ¿Cómo te lo tomaste? Tenía ganas de llorar. De llorar, qué guay, qué mona. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con Alexis Santana? Bien. ¿Te volverías a presentar el próximo año? Sí. O sea que te gustó la experiencia. Sí. ¿Y de tu traje? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo más que te gusta? A ver, señalale a la cámara para que la cámara lo vea. Pues, el gato. ¿El gato? ¿Cómo se llama el gato? Le ponemos un nombre, a ver. Diego. Diego. ¿Tú tienes algún gatito? No. Ay, pues a mí me encanta este gato. ¿Y de tu traje que llevas puesto de tu disfraz, qué es lo más que te gusta? El mando. El mando. A ver, ¿lo puedes enseñar a la cámara para que la cámara lo vea? ¡Qué bonito! Bueno, ahora te quedan los carnavales como reina. Sí. Y la cabalgata y todo. ¿Tienes ganas? Sí. O sea, ya no te pones nerviosa, ¿no? O un poquito. Un poquito. Un poquito. Hombre, siempre hay que tener esos poquitos nervios. Pues, qué bueno. Y mira, cuéntame los carnavales. ¿Qué es lo más que te gusta de ellos? Cuando... Cuando salgo al principio. O sea, es al principio. ¿Y de los carnavales en la calle, qué es lo más que te gusta? La cabalgata. Bueno, ¿y qué le quieres decir a la cámara? ¿Algún saludo para alguien? Le quiero dar un saludo a mi abuelo Feli. Dale un besito a tu abuelo, dale un besito. Bueno, pues vamos a darle un súper beso a la cámara. Bueno, antes que nada, date una vueltita para ver cómo estás, para ver a nuestra queridísima reina. A ver, a ver, una vueltita. Qué guapa, qué bien. Bueno, pues vamos a darle un besito a la cámara. Uy, espérate, espérate, que no te he presentado a una persona. ¿Tú sabes cómo se llama este mono? Se llama Whisquito. Es el mono carnavalero de Canal 10. ¿Y sabes lo que me acaba de decir? Mira, a ver si tú lo oyes. Tú lo oyes. A ver, a ver, espera, dímelo a mí. Dice que está súper feliz de que hayas ganado. Está muy contento. Y que te quiere dar un abrazo. A ver, un abrazo. Qué bien. Bueno, pues vamos a darle un besito a la cámara. Y nos despedimos aquí, ¿vale? A disfrutar de los carnavales, ¿a que sí? Sí. I want to tell you something. I got last week. I want an auction for Jesus Christ too.